Colectivo digital de Petro participó en el bloqueo a la Corte Suprema por Giret Prieto, Ana León y María José Parra Cepeda para la silla vacía. En videos captados por la silla vacía quedó prueba de que activistas del cambio colectivo digital con interlocución directa con la presidencia Petro ayudó a bloquear los accesos a la Corte Suprema de Justicia en las marchas del 8 de febrero. Ese colectivo, como reveló la silla vacía en esta investigación de 2023, surgió después de la campaña del presidente Gustavo Petro, quien pocos meses después les encomendó la tarea de movilizar al pueblo. Los activistas participaron en toda la estrategia de testigos electorales de la campaña Petro, hoy bajo investigación de la Fiscalía, por cuyo cambio de cabeza están presionando a la Corte. Son dirigidos por Javier Verdrell, catalán nacionalizado por Petro que asesoró una campaña presidencial e investigado penalmente en España por promover graves disturbios en Barcelona. Un video grabado por reporteros de la silla registra el momento en que una persona identificada con el logo de activistas del cambio sostiene el megáfono a un manifestante que invita a mantener el bloqueo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque es la única forma de que no haga marrullerías. En la improvisada tarima ubicada al costado de una de las entradas vehiculares del Palacio de Justicia, está colgado un cárter con el logo de activistas del cambio. El video fue grabado a las 3 y 33 de la tarde, cuando ya se completaban varias horas del bloqueo, calificado por la Corte Suprema como un asedio violento. Además, fue grabado solo cuatro minutos antes de que la cuenta oficial de activistas del cambio publicara un trino que incitaba a los manifestantes a mantener el bloqueo a la Corte, como reveló la unidad investigativa de El Tiempo. No salen los magistrados hasta que la Corte Suprema de Justicia alija a la nueva fiscal. Nadie me sale, decía el post. El trino del 8 de febrero fue borrado y el colectivo hizo uno nuevo asegurando que ese mensaje no representa la visión de los y las activistas del cambio. La frase nadie me sale ya había sido usada en un trino de activistas del cambio el 30 de enero, una semana antes de que la Corte Suprema se sentara por segunda vez a votar la elección de la nueva fiscal general. Otra foto tomada a las 4.55 de la tarde comprobó que al menos una hora y media después de que el controvertido trino fuera publicado, el cartel y las personas identificadas con la imagen del colectivo seguían con los manifestantes que bloquearon un costado del edificio donde queda la entrada vehicular. Pocos minutos después, el Smart despejó las salidas para asegurar el desplazamiento de los magistrados. El papel de activistas del cambio en las manifestaciones contradice la versión del presidente sobre que no se restringió la movilidad de los magistrados. No hubo un secuestro, siempre pudieron entrar y salir como quisieran, aseguró Petro en sus declaraciones sobre lo ocurrido durante la cumbre de gobernadores el pasado viernes. Eso pese a que tuvo que mandar al Smart para despejar el Palacio de Justicia. La Corte Suprema de Justicia se ratificó en que hubo un bloqueo violento y que los manifestantes llegaron a asistir a los jueces. La Cilla buscó a Javier Vendrell y a Óscar Herrera, otra de las cabezas de activistas, para conocer una versión sobre esas imágenes, pero no obtuvo respuestas. Andrés López, quien trabaja en comunicaciones de presidencia y ha sido identificado por miembros de activistas, como el enlace del equipo con el gobierno, negó a la Cilla que Palacio hubiera tenido interlocución con el colectivo para la convocatoria a esta marcha. Creo que la convocatoria y todo eso es más espontánea que la gente que se preocupa por el destino de la fiscalía, dijo López. Pero la actividad de las redes de activistas del cambio muestra que el colectivo se volvió más activo a medida que empezó a escalar la tensión entre Petro y la Corte Suprema por la elección del fiscal. Desde el 24 de enero empezaron a mover la tendencia hashtag elección fiscal ya, que como contó la silla fue promovida por la cúpula del petrismo en Twitter. ¿Quiénes son activistas del cambio y cuál es la relación con presidencia? Activistas del cambio es un colectivo que fue creado y coordenado por Javier Vendrell, el estratega catalán que recibió nacionalidad colombiana de manera expresa en el gobierno de Gustavo Petro. Vendrell también está investigado por corrupción en España y tiró línea durante la campaña de Gustavo Petro como quedó pruebas en los Petrovideos. Ni el pago de Vendrell, ni a su equipo, ni el de los testigos electorales aparece reportado en las cuentas oficiales de la campaña del 2022. El Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía están investigando esos vacíos en la contabilidad. El petrismo ha dicho que no tiene garantías con la vicefiscal de Francisco Arbosa en la Fiscalía y esa es una de las razones por la que está presionando para que la corte elija a la nueva fiscal pronto, como sería lo óptimo para que no hubiera interinidad en esta institución. Poco después de la posesión de Petro, activistas del cambio se formalizó como un brazo para la movilización civil del gobierno. El presidente Petro les entregó la tarea de movilizar así. Esta es una forma que creemos llena de juventud, capaz de organizar la sociedad colombiana allí donde no llegamos, donde su motivación, su organización, su convocatoria a moverse es fundamental si queremos sostener el gobierno del cambio. Los detalles de su lanzamiento fueron acordados en el Palacio de Nariño y el día de presentación en sociedad Petro les envió un video en el que les entregó a sus integrantes el mandato de movilizar al pueblo. Su punto de partida fue el manejo de la base de datos de los 83.000 testigos electorales que armaron durante la campaña. Sus tareas, como contó la silla, incluyen hacer sondeos de opinión sobre la percepción que hay del presidente, enviar correos masivos y difundir ideas o programas de presidencia para que también los distribuyan quienes fueron testigos. La noche del 6 de febrero, dos días antes de la marcha, el presidente Petro dijo en un trino que había solicitado organizar las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio y departamento. Activistas del cambio es una de las coordinadoras enfocadas en juventudes del petrismo. La cabeza de activistas, Vendrell, así como varios de los integrantes de la cúpula de su equipo, son contratistas del estado. Mientras el catalán tuvo un contrato para asesorar el Ministerio del Trabajo hasta diciembre del año pasado, los demás aterrizaron en la sociedad de activos especiales, presidencia, prosperidad social o fueron nombrados como delegados del presidente en consejos superiores de universidades públicas. Como reveló la silla en su momento, activistas del cambio estuvo detrás de las convocatorias al marchar por los 100 días de Petro, por la reforma a la salud en febrero y la del primero de mayo de 2023. Para esta marcha cumplieron el mismo papel. Vendrell tiene experiencia en España, promoviendo movilizaciones que luego terminan en graves disturbios. En ese país está investigado por ser una de las cabezas del Tsunami Democratic, una plataforma ciberactivista que promovió enfrentamientos entre civiles y la policía durante las protestas independentistas de Cataluña en el 2019. El tsunami fue coordinado a través de plataformas de mensajería por políticos separatistas catalanes. El papel de Vendrell quedó al descubierto porque la justicia española lo estaba interceptando en el marco de una investigación por corrupción. Las escuchas reveladas por las autoridades españolas muestran que él dio órdenes y coordinó parte de la logística de la movilización que se tornó violenta. Entre otras, Vendrell aseguró en las interceptaciones que las protestas en Cataluña no debían focalizarse solo en Barcelona. Además, dentro de esa ciudad ordenó movilizar gente a puntos críticos como plazas, estadios y autopistas que terminaron con decenas de manifestantes heridos y policías en UCI. Por ejemplo, Vendrell también dejó rastro en sus conversaciones sobre su papel detrás del cierre en la autopista fronteriza entre España y Francia. Ese bloqueo duró 24 horas. 196 activistas terminaron respondiendo ante la justicia por los daños causados con el cierre y también terminaron imputados policías por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. «Yo también pensaba que era imposible montar un escenario en mitad de la autopista, y lo montamos», dijo Vendrell a un interlocutor no identificado por esa movilización. Por todo eso, la justicia española acusa a Vendrell de tener actividad en dirección y participación directa dentro del tsunami Democratic y lo señalan del delito de promover desórdenes públicos agravados. Sobre los señalamientos de la justicia española en su contra, Vendrell le respondió a la silla vacía en febrero del año pasado. «Sufro una persecución política en España como todos los independentistas». Para esta publicación le respondió la solicitud de entrevista enviada a su WhatsApp. Lo sucedido en frente del Palacio de Justicia muestra lo que puede suceder cuando el presidente Petro enciende los ánimos de sus más fieles seguidores. «Sufro una persecución política en España»